Los Museos del Aguardiente Anisado de Rute y España patrocinan este espacio. Muy buenas a todos. Estamos en los Museos del Aguardiente Anisado de Rute y España. Un lugar, diríamos que único en el mundo, en donde ofrecemos la historia de la bebida más importante que ha existido. ¿Y por qué decimos esto? Pues muy simple, porque en España han existido más de 10.000 destilerías. En concreto, han fabricado aguardiente anisado o anís en más de 3.000 pueblos. Y por supuesto, si han existido más de 10.000 destilerías, pues podemos estar en disposición de demostrar que han existido muchas más de 10.000 marcas de anís. Algo sorprendente que ninguna bebida de ningún lugar del mundo puede mostrar como nosotros en el Aguardiente Anisado estamos en disposición de mostrar. Actualmente en estos museos, decimos museos porque en realidad son dos museos, en un principio, en la parte que visitamos primero, pues se ve la historia del anís de rute, en donde se ven 200 marcas de 200 fábricas que han existido en rute. Y al terminar este recorrido, pues podemos recrearnos con el Museo del Aguardiente Anisado de España, en donde se ven representadas las 52 provincias e incluso una parte muy importante de las colonias antiguas. Y se ven marcas tan excepcionales, excepcionales, como por ejemplo, pues pueden ser marcas de Nador, cuando era colonia española, de Tetuán, de Pange, algo increíble. Incluso tenemos expuesta una etiqueta de españoles que pusieron fábricas de anises en Viña del Mar, en Panamá, en Cuba, en Venezuela, en México. Hay una etiqueta de 1880 sesionadas del anisete Napoleón, fue algo increíble. En Puerto Rico, por ejemplo, como ven, pues es una historia que aquí estamos para ofrecérsela a todo el que quiera disfrutar, sobre todo de cultura, arte, patrimonio e historia. Y bueno, para que os hagáis una idea, pues ofrecemos el primer cartel que se ha hecho en España, en una fecha inédita. Mostramos un avance muy importante de la historia de la cartelería española. Hablamos de más de 500 tipos de carteles que han existido en España, es una cartelería única en el mundo y poco conocida por los españoles. Mostramos la historia de la botella, de los primeros bombados, soplados y tallados a mano en España. Podemos también ofreceros algo increíble, que es la historia de la etiqueta litográfica, de las primeras hechas en planchas litográficas a la piedra y en bronce. Por medio de estas etiquetas antiguas vamos a ver la historia de la arte gráfica y los litógrafos que han existido en España, que hay muy poca documentación acerca de ellos. Hay verdaderas joyas hechas por arte gráfica y litógrafos que son prácticamente desconocidos. Y, por supuesto, mostramos algo increíble que, por medio de la publicidad que se ha hecho sobre el anís antiguo, pues mostramos lo que hoy creemos que habíamos inventado, el marketing español. Actualmente, en estos museos ofrecemos unas 8.000, algo más, algo más de 8.000 piezas. En total, unas 6.000 marcas de anís. Y somos tan distintos que, en cualquier momento, abrimos vitrinas, mostramos secretos que encierran las vitrinas y sorprendemos en cualquier momento a cualquier visitante. Y, además, también somos diferentes, puesto que en cualquier momento también in situ mostramos piezas de las que no están expuestas. Porque, actualmente, estas 8.000 y algo de piezas representan un 25% del trabajo que hay realizado sobre esta bebida, que, como digo, es única en el mundo. Y, bueno, después de daros esta información, voy a mostraros para todos nuestros visitantes y seguidores lo que es una palomita de anís. Una palomita de anís es una bebida que todo el mundo conoce, en la que, en un vaso con agua fría, pues ponemos un chorreón, un golpecito de anís seco. Bueno, pues vamos a hacer una palomita bien hecha. Os lo voy a explicar muy despacio para que vosotros la hagáis. Es fácil, simplemente consiste en saber la cantidad adecuada que hay que ponerle, tanto de agua al vaso como de anís, una vez que vas a hacerla. Y, si no os sale a la primera vez, seguro que cuando lo hagáis varias veces os va a salir. Siempre que uséis, por supuesto, anís bidestilado a ser posible. Con el anís bidestilado, pues no vas a tener ningún problema. Y una palomita es una bebida que actualmente, en el verano, ahora en el verano, pues es lo más, digamos, diurético, muy bueno para hacer la digestión, para orinar, e incluso ahora en el verano, pues es un refresco que te quita la sed. Entonces, el anís, siempre que sea bidestilado, pues tiene 27 propiedades medicinales. Eso está demostrado por escritos antiguos de la época que, por suerte, conservamos. Y, ¿cómo hacemos una palomita? Pues, mira, a un vaso de tubo normal le vamos a dejar unos tres dedos que le falten. El anís, el agua fría, mientras más fría, más bueno va a estar esta palomita, esta mezcla de agua y anís. Y aproximadamente, a ojo, un dedo le vamos a poner de un anís, a ser posible, bidestilado. Pues, bueno, pues en la botella tenemos el proceso de la destilación. El agua, el alcohol y la matalabuga. Pues, este anís destilado, vamos a dar un golpecito en el vaso, muy lentamente. Lo moveremos, lo inclinaremos un poquito para que se estabilice la mezcla. Y una vez que se estabiliza, pues continuamos con la palomita. También os diré que si tardara en estabilizarse o se rompiera la mezcla, pues, el anís este no sería artesanal o llevaría mezcla de artificial, ¿eh? Mirad, ahora muy lentamente. Que vaya cayendo en el cristal. Ese es uno de los secretos, no tener prisa. Que vaya cayendo en el cristal. Y vamos a separar las tres cosas. Que hay en la botella. Ya se está separando. Y como veis, pues vamos a hacer una palomita bien hecha. Aquí tenéis una palomita. Como se hacía cuando se descubrió hace más de 150 años. Un enamorado del anís descubrió que con el anís destilado y agua se hacía este tipo de palomitas. Que como veis, tiene su sentido que se llame palomitas. Arriba se ha quedado el alcohol, que es lo que menos pesa. En medio, lo que se mueve como una paloma, el movimiento de una paloma, de las alas de una paloma. El aceite esencial que ha exhortado la matalagúa al hervirlo en la caldera. Mirad cómo se mueve. Y abajo se ha ido el agua. Las tres cosas que hay en la botella. Y a esto, pues un enamorado del anís, en una tertulia, enseñó que se le podía llamar palomita. Y desde entonces se le llamó palomita. Es algo, de verdad, bonito, espectacular y fácil de hacer. Simplemente, el no tener prisa. Le da un golpecito en el cristal y luego, muy lentamente, una vez que se ha estabilizado la mezcla, pues irla separando por densidad. Pues bueno, ahora vamos a terminar la palomita. Una vez que vemos por qué se le llamó palomita, pues vamos a hacer la terminación que es con una cuchara. El movimiento este, una vez que hemos separado las tres cosas, pues la va a mezclar a partes iguales. ¿Y qué pasa? Pues que el sabor es el correcto. Está bien mezclado, está bien distribuido. No es lo mismo que si tuviéramos el agua y le diéramos un golpe. No se mezcla igual. Bueno, pues va por todos ustedes y espero que pronto se ponga de moda este tipo de palomita que ya llevamos, pues muchos años, llevamos más de 20 años enseñando a muchos amigos a hacer una palomita como verdaderamente se hacía y como verdaderamente está buena y se disfruta. Por todos ustedes. Los museos del Aguardiente Anisado de Ruta y España han patrocinado este espacio.